Gracias, presidente. Señora consejera, ¿qué valoración hace sobre el informe de residencias hecho público recientemente por la Junta? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Fernández, le respondo lo mismo que le he respondido antes a una compañera en este hemiciclo que me ha formulado la misma pregunta. El informe está hecho desde la objetividad, desde el rigor, desde la seriedad y desde el respeto. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Fernández Santos. Mire, señora consejera, si lo voy a decir sin rodeos ni circunloquios. Usted tiene que dimitir, pese a que se aferre a su cargo cual percede a la roca, ha de dimitir. Debe hacerlo por múltiples razones que jalonan su catastrófica labor. En primer lugar, por la deplorable respuesta que ha proferido, que verbaliza muy bien lo que es su gestión. Alguien incompetente que trata de ocultar su inepcia con argumentos insostenibles. Porque el informe que ha evacuado la Junta es una bazofia, es una basura, es una ignominia y es un oprobio para las 2.700 personas fallecidas en las residencias en esta comunidad. 2.700 muertos en un ámbito de su exclusiva competencia y en el informe ni un ápice de autocrítica, ni un atisbo de asunción de responsabilidades, ni una mínima voluntad de corregir los errores que han devenido en el óbito de miles de personas en esta tierra. En el informe, ni una medida, ni una propuesta concreta para evitar que se repite esta dantesca situación. Es más, ya está sucediendo de nuevo. Desde septiembre, más de 100 fallecidos y 35 brotes activos en las residencias de mayores y ustedes no han hecho absolutamente nada. Señora consejera, usted tiene que dimitir porque en este contexto es indigno que ustedes hayan emitido un informe sin intención ni de corregir errores, ni de conocer la verdad, ni de establecer mejoras para evitar que mueran mayores en las residencias. El único objetivo de ese informe es salvar su culo y eso es indecente. Señora consejera, usted tiene que dimitir porque en el informe mienten. Ustedes dicen que en abril había cribados masivos, cuando en mayo había muchas trabajadoras de residencias a las que no se realizaban test. Señora consejera, usted tiene que dimitir porque vieron la orden de no trasladar a los mayores de las residencias a los hospitales en el pico de la pandemia, al punto que hay mails de médicos avisando que había usuarios de residencias infectados que no recibían tratamiento, gente que se moría, que no recibía atención. Señora consejera, usted tiene que dimitir porque sigue defendiendo a capa y espada un modelo que ha hecho aguas. Un modelo que consiste básicamente en concebir los servicios sociales y por ende las residencias como mero nicho de negocio de empresarios afines. Un modelo que antepone y privilegia los intereses económicos de fondos buitres al cuidado y el bienestar de nuestros mayores. Y por cierto, ustedes siguen defendiendo los intereses de esos empresarios privados cuando no dan, no suministran los informes que les hemos pedido desde Podemos de las residencias de mayores y llevan meses negándolos. Al punto que recientemente el comisionado para la transparencia ha evacuado un informe en el que nos da la razón, dice que deben de suministrar esa información y les deja con el trasero al aire. Señora consejera, usted tiene que dimitir porque sigue enarbolando a la bandera de la privatización. A día de hoy el 70% de las plazas residenciales en esta comunidad son privadas. Únicamente hay 25 centros públicos de gestión directa. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en menor transparencia, en mayor opacidad, en menores controles, en menos inspecciones, en unos ratios de personal insuficiente y en una sangrante precariedad laboral para las trabajadoras de las residencias porque hablamos de un sector eminentemente feminizado. Y como usted, señora consejera, no tiene ningún tipo de argumento, imagino que sea con la falacia y con la mentira que lleva meses repitiendo sobre la vicepresidencia de España. Cuando ustedes saben perfectamente que la vicepresidencia segunda del Gobierno de España lo que hizo fue ampliar y reforzar las competencias exclusivas de las comunidades autónomas y poner todos los medios a su disposición, incluyendo la labor de desinfección de las residencias que hizo la UNE. Así que, señora consejera, dimita, yo sé que usted no es la culpable. El responsable es el presidente que la pone usted cuando usted no tiene ni capacidad ni aptitud para el cargo. Pero hágame caso, escucha a aquellos que pensamos que las personas, y especialmente las personas mayores, han de ser lo primero y dimita porque su situación es insostenible. Muchas gracias. Gracias. Para el turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Fernández, veo que usted ni se ha leído el informe ni le interesa y ni ha escuchado esta sesión del Pleno esta tarde ni le interesa, porque a todo lo que usted me ha planteado yo se lo he respondido ya a las diferentes procuradoras que han intervenido. Le ruego que lo escuche. Respecto al señor vicepresidente, me va a perdonar usted, señoría. En marzo, en abril, en mayo, hasta mediados de junio, en este país tuvimos un estado de alarma. Un estado de alarma gestionado por un mando único, que era el Gobierno de España, que delegó en el Ministerio de Sanidad. Y el 19 de marzo, el Ministerio de Sanidad delegó la coordinación de esas competencias en el vicepresidente del Gobierno, en el señor Pablo Iglesias. Señoría, esa es la realidad. Y como decía Machado, la verdad es la verdad, la diga Gamenón o la diga su porquero. Esa es la realidad, que el Gobierno de España dictaba las órdenes, que nosotros ejecutábamos, que había una corresponsabilidad y que el diálogo y la colaboración con el Ministerio ha sido fluida durante esos meses. Pregúntele al secretario de Estado, al cual le agradezco la colaboración, la coordinación, la corresponsabilidad que hemos tenido. Fíjese, señor Fernández, es el propio Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a una consulta. ¿Qué le hacíamos cuando dice finalizada la vigencia de los estados de alarma, excepción y sitio, decaerán en su eficacia cuantas competencias en materia sancionadora y en orden de actuaciones preventivas correspondan a las autoridades competentes? Esto es, ¿quién dictaba las órdenes? El Gobierno de España. ¿Quiénes eran las autoridades que tenían la competencia? El Gobierno de España, señoría. Nosotros éramos corresponsables de las medidas que se tomaban. Y perdóneme, usted lee los periódicos. Yo también he escuchado sus declaraciones y he leído los periódicos y la intervención que ha hecho usted ahora mismo. Y sinceramente, señor Fernández, de verdad, nunca pensé, nunca pensé que usted se situaría al lado del señor Trump. Muchas gracias. Gracias.